Muy buenas amigos, bienvenidos a la isla dinky una vez más, estamos aquí en Grand Theft Auto V, llevamos ya bastante de la historia, vamos a continuar por donde lo dejamos en el último episodio. Bueno, ya estamos aquí, se va a cagar este cabrón. Un poco menos de la vida... Ah, perdóname, estoy tratando de escribir un teléfono aquí. Hola Amanda, Fabian. ¿Michael? Hola mamá. Hola Jimmy. Esto es verdad, una foto de bienestar holístico, no creo. Quizás es una mierda una vez más, pero... ¡Ey! ¡Eso es mi hijo! Amanda, ven, tengo una nueva unidad en guarda, debes pagarla. ¡Hey! Amigo, voy a preguntar polidamente que te enseñe a mi esposa un poco de respeto. Tomar por culo la peli. Tomar por culo la peli. ¡Ahí, tú d***! Hay mucho más de donde eso viene, Holmes. ¿Está vivo? Sí, está bien. Este hombre... Estaba esperando a que vinieramos a darle al otro. No quiero... No quiero decirte... No quiero decirte... Solo... Lo que está intentando decir, mamá, es que... Es un malo patético, viejo, dronco, y te necesita. No quiero decirte... Y tú puedes hacer mucho mejor que una prima donna yoga instructor con una fixación anal. ¡Suscríbete! 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 Pues vamos a por ella. Vamos al salón de tatuajes, está aquí cerquita también. Bueno, llegamos aquí. Vamos para adentro. Este se va a llevar una hostia también, el de los tatuajes, seguro. Estoy capaz de violencia, pero estoy genial en el saco. Entonces, escúchame, chico. Si quieres hacerlo en Vinewood, tienes que hacer lo que necesite. Incluso si... Lo que necesite es un alcohólico depresado... ...que actúa el show de la tercera más popular del talento... ... entre las demográficas de 40 años. Entonces... ¿Me dejarás en el show si te te golpea? Que hija de puta. Y que hijo de puta. Dios, verás tú. Toma, cabrón. Toma. Vamos a tatuarle un dibujito. Vamos a tatuarle un dibujito. No te muevas. ¿Puedo dibujar a sus tres cabellos? Ahí vamos. ¡Muy bien! ¿Tienes como un teléfono o un mirro? Oh, sí. Te voy a dar un mirro y te golpea con la cabeza. ¡Tú, pate! ¡Ah! 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 ¡Oh! No, no! ¡Esa es mi... ¡Es mi signatura! ¡Mi pechón! ¡Ahora tengo que comprarlos! ¡Oh! ¡Ahora que quiera! Sí. Sin quemar en tu pedazo. ¡Vale! ¡Vale, chicos! ¡Eso fue una ruta! ¡Eso es un león! ¡Eso es un león! ¡Eso es un león! ¡Eso es un león! ¡Vamos! ¡Guarra! ¡Tatuajes de penes! ¡Vamos a terapia! ¡Llegamos aquí a la terapia! Lesslie de penes con la terapia! Es muy bueno. Y, ¡Vamos, señor! Miquel, ¡ وأzude! ¡Vamos, señor! Un desayunas, Michael. No, un desayunas. Leие son las que me unas. No, no, no. Trudyme, hay que decirles. No, normalmente hay un nero. Aquí hay un detán. Si alguien que spendes cada momento trabajando en ti mismo, o dentro y del dentro, I gotta tell you, the progress has been really fucking slow. How would you know what progress is like, you stupid murdering shit? Uh, gee, because all you do is whine at me. Oh, all I do is whine. Michael, could you please stop murdering people? Michael, could you please stop endangering me and the both of your children? You kill people and then you sit in the sun and drink and feel guilty about it. That is not work. I don't see you complaining on the way to the fucking bank. I mean, let's face it, Amanda. We're trailer trash, you and me. We were taught to do this. Get a center, Michael. You have no center. How about you suck my cock? Huh? No way. We'll both get a center before that ever happens. You are such a fucking animal, a deranged animal. You fucking ain't right under range. How could I not be? I should have had you locked up years ago, you stupid shit. Do it. I'll put you in the fucking ground with the rest of them. And that's really all the time we have. Oh. Well, I think we made some real progress there. Oh, Michael. I hope this goes without saying, but family work is a little more expensive. What a double? Square. Of course. Take care now. Hey. Se tiran los trastos ahí dentro Y aquí se llevan de puta madre Vamos a casa de Michael Con la familia completo Bueno llegamos aquí A la casa de Michael Happy familia again Misión superada Reuniendo a la familia Aquí está la vigorésica esta Cabe un poco de boca No sé qué te lo dijo No sé qué te lo dijo No es bueno Bueno, puedes estar desgastados De tus chicas y 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 vas a ser miserable Y podrías tenerlo conmigo Podía tenerlo conmigo A beige condo Seguimos en sueltos, caminos en la piscina, un pequeño perro que nos lavamos demasiada atención porque estoy muy miedo de estar fatos para estar embarazada, todo. Bueno, f*** a ti, y no me importa si nos hemos conocido la última semana, ¿vale? Deja de mirar, no me mirar, diga algo. Oh, deseo que estés muerto, realmente. Dios, madre mía. Y todo esto en calzoncillos. ¡Qué psico! Estaba impregnado a mi ex por un surrogate. ¿Yo? ¿Yo, el psico? No, tú eres la locura más locura que he encontrado. ¡Te amo! Estás tonta, estás irracionalmente angry, nada que dices no tiene sentido. Estás completamente, no tienes control de tus emociones, no tenemos nada en gombo. Oh, bebé, nos hemos hecho para los demás. Provelo, en la bicicleta, ¡ahora! Venga, una carrerita. Oh, bebé, espera, espera. El peor está cachando. Franklín está con el arquitecto. Franklín está con el arquitecto. Ah, ¿sí? ¿Tú haslos? No tengo, hombre. Aquí. ¡Tú, todo bien! ¡Gracias, hombre! ¿Tú, esto es verdad? No, 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 no. No, 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 no. Eeny, meeny, miny, moe. No, 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 no. Al pistolero también, que bueno este. Ya ha estado jugando con nosotros. Da igual que sea desventajada. Sí, sí, todo claro. Y tenemos un ganador. Voy a hacer las arrangas y llamaré a ti cuando estamos listos. Bien, veo. Sabes, todavía estoy mirando en ese depósito de la Unión. Es realmente interesante. Pero no sé si podemos hacerlo sin quien sabe. Bueno, así que él no puede hacerlo sin nosotros. Ok. Bueno. Una misión más que superamos. Vamos a seguir en el próximo episodio con esta parte. Espero que os haya gustado este vídeo. Si ha sido así, darle like, compartirlo con los amigos y por las redes sociales. Y si os gusta el canal, os agradezco que os suscribáis. Nos vemos en el próximo, amigos. Un saludo a Isla Dinky. Chao. Chao.